Adem, ¿quieres comenzar? Maurizio, vamos a empezar con el equilibrador. ¿Puedes darle a la mano? Sí. Obviamente, mi sentimiento es como todos mis jugadores en la sala de vestido. Estamos un poco desgraciados. Porque, incluso en la segunda half, cuando Watford, obviamente, nos trató de empujar y jugaron más directo. En este momento, creo que la mayoría de las veces controlamos bien. No recuerdo muchas chances de ellos. Y, obviamente, el último objetivo es algo que me sorprendió. Porque, para mí, en la Premier League, el nivel es bueno. Pero esta acción es tan clara. Pero, un error. Todos pueden hacer un error. Pero, en este nivel, el problema es que cuando tienes muchas cosas para jugar, para ganar y para perder, obviamente, mi sentimiento es que estamos un poco desgraciados. ¿Estás sorprendido si los jugadores estaban claramente señalando? Sí. Obviamente, desde la mesa. Desde la mesa es más difícil para mí ver desde la mesa. Pero, quizás, desde la mesa es más cercana. Pero, repetiré. No quiero hacer más comentarios sobre eso. Porque nada va cambiar con mis comentarios. Y, para mí, en la Premier League, el nivel de referencia es bueno. Por eso, estoy sorprendido por esta decisión. Pero, es parte de nuestro trabajo. Loучabas de estar muy cansado, Mauricio, cuando ya habías una bastante presencia... Ya, además, sin... En este nivel, los jugadores já tuvieron hace más presencia. Porque, por eso, los jugadores siempre están presos a Banrolos por su conjunto. Porque nadie, nadie... suspects de estar en la enzyme todos porque la profesora no hace, Estoy muy feliz ahora mismo, imagino esto, pero obviamente para mí la buena noticia es que tenemos que seguir jugando y seguir jugando en esta manera, como la primera mitad y todo será más fácil. ¿Has hablado con el jugador? No. ¿Has tratado de hablar con el jugador? No, no, he tratado de hablar durante el jugador con el jugador porque no tengo contacto con el jugador, pero lo repito, nada cambiará con un chat simple, pero creo que tenemos que apoyar a esta persona porque todos hicieron errores. ¿Has visto tecnología de video en Inglaterra por primera vez esta semana, ¿es eso algo que te apoyas y te gustaría ver en el premio? Creo que tenemos que probar. Tenemos que probar la tecnología, porque cada uno de los deportes, el equipo de los deportes, la tecnología nos ayudó a hacer una mejor decisión. ¿Y por qué no el fútbol? Tenemos que probar y analizar. Es muy frustrante que no lo tengas ahora. Supongo que te gustaría ver en el premio que no lo tengas. Ahora repito que a veces los errores son para ti y a veces contra ti. Es parte de nuestra trabajo. ¿Me preguntar si no hay que ver en el jugador hoy? ¿Eso fue una decisión tactical? Solo una decisión tactical, sí. ¿Cuándo te esperabas de volver? Espero que la semana pasada estará listos. Esta es nuestra predicción. Pero sabes que cuando estás perdido, sabes cuándo empieza, pero nunca sabes cuándo estará listo. ¿Cuándo te esperabas del cuerpo? Creo que es su hamstring. ¿La diferencia entre la primera y la segunda half? ¿Cuándo te atribuyes? Estás muy bien en la primera half y se está muy profundo en la segunda half. Sí, cuando estás jugando directo, hicimos algo normal para poner Oriol en frente de la segunda half. Obviamente, tuvimos que tener un cuerpo menos para presionar la segunda half. Por ejemplo, porque Tadi tenía que jugar un poco más profundo. ¿Por qué? Porque en este aspecto, quizás en la batalla física, están más fuerte que nosotros. Y tienes que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿podríamos no manejar el balón cuando regalamos el balón? ¿Podríamos el balón? ¿Podríamos ser peligrosos, incluso en contra-attack, cuando tuvimos posibilidades? Pero creo que la mayoría de las veces, controlamos bien este balón directo. Por esta razón, fue una sorpresa. Debería ser agradable. ¿Jame ha ganado tres veces en los últimos dos games? Sí, por supuesto. Jame es un jugador que ha estado luchando mucho por esta presión. Nunca se desiste. Siempre es positivo para el equipo. Obviamente, los objetivos son algo que es un plus para ellos. Y, espero que todos, ven y a todos, ven y a todos los jugadores. ven y a la equipo. Con esto extra.